Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Tether College. Este es el informe diario para el día jueves 8 de julio de 2010. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.2676, luego ya de conocidos los informes en Estados Unidos, y con una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, con objetivos en 1.2710 y 1.2745, y soportes en las zonas de 1.2640, 1.2610 y ya mucho más abajo, 25.80 y 1.2565. Lo que se ve, si bien la tendencia se mantiene al alza, es un agotamiento en el indicador estocástico y una divergencia entre el indicador de momento y la curva de precio, juntamente con una entrada en zona de sobrecompra del indicador de fuerza relativa. Todo esto puede confluir en una, por lo menos, corrección bajista importante en la sesión americana, para lo cual habrá que esperar, por supuesto, la apertura de la misma a las 9.30 horas del este. La libra esterlina está cotizando a 1.5153 frente al dólar, con tendencia todavía también alcista en el gráfico de 4 horas, pero con una línea de velocidad que proviene del mínimo 1.4872, que tiene varios puntos de apoyo, que ha sido vulnerada en la zona de 1.5120 sin poder confirmar dicho quiebre, pero con un probable cambio de tendencia en función de lo que nos marcan los indicadores estocásticos 5.333 y 14.73, juntamente con el indicador de fuerza relativa que se muestra ya a la baja. El indicador de momento, un poco escondido en este gráfico, también está marcando un probable movimiento bajista, o por lo menos que está acelerando a la baja el precio de la libra. En este caso, 1.5120, 1.5080, 1.5050, donde proyectada aparece una línea, una base de canal alcista en el gráfico de 4 horas. Vamos a fijarlo un poquito mejor. Ahí está. En 1.5050 aparece esa banda inferior de canal alcista, y más abajo, en 1.5015, son los objetivos para tener en cuenta. También hay que considerar que puede haber una figura de triple techo, incluso caso del objetivo de la caída, si es que se cumple dicha figura, el quiebre de 1.5080, va a tener soporte en la zona de 1.4950. En cuanto al dólar yen, cotiza a 88.25, en estos momentos parece que el yen está finalmente vulnerando esa tendencia bajista que tenía en los gráficos de corto plazo, gráficos de 4 horas, y todo indica que va a superar el máximo del día, primera zona de resistencia, en 88.45, para dirigirse, en ese caso, 88.75 y 89.20, 25, que son los objetivos alcistas para tener en cuenta en las próximas horas. A la baja, muy cerca del nivel actual, en 88, más abajo, 87.60 y 87.20 son los objetivos para considerar. El dólar canadiense está cotizando a 1.0418, en estos momentos, bueno, llegando ya a una zona de soporte que habíamos fijado anteriormente, y que tiene una tendencia bajista muy importante en el gráfico de 4 horas, también con una figura de doble o triple de suelo, techo, que podría considerarse un doble techo nada más, pero formando justamente un objetivo en la zona de 1.0390, que es el primer soporte importante, al cual le siguen 1.0360 y 1.0320. En dirección alcista, 1.0470, 1.05 y 1.0525 son los objetivos para tener en cuenta. El dólar austariano está cotizando a 0.8771, 70 ahora contra el dólar americano, con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, con objetivos en 0.88, 0.05 y 0.8855, y soportes en las zonas de 0.8740, 0.8710 y 0.8660. Hay un fuerte agotamiento en el gráfico de 4 horas, en el indicador de fuerza relativa, luego de haber cumplido una figura de cambio de tendencia en las últimas horas, por lo cual esperamos una corrección a la baja. Finalmente, el franco suizo cotiza a 1.0511 contra el dólar americano, con tendencia todavía muy bajista en el gráfico de 4 horas, pero revirtiendo la misma y con objetivo para la alza en 1.0565, en cuyo quiebre ya significaría un cambio en la tendencia dominante, con objetivos nuevos en 1.0620 y 1.0675. Ahora baja, 1.0475 y 1.0440 son las zonas de soporte para considerar. Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes.